yo 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 qué pasa gente que pasa moderfukas pues estoy sin dormir me toca irme a dormir ya así que perdonad si suelto algún disparate mientras grabo este vídeo vale el caso es que bueno he visto este tweet y he dicho porque quería haber hecho vídeo de esta parte pero no me da tiempo a todo entonces he visto este tweet del buen exchange vale que dice que bueno que son 300k que el early access cerrará el 14 de marzo es decir hoy es día 13 mañana tenéis 24 horas y que el airdrop la campaña de airdrop empezará el día 15 de marzo así que es bastante urgente para el que no haya participado vale voy a darle retweet para avisar por ahí por twitter aunque no me hace mucho caso en twitter pero bueno el caso es que simplemente se entra con invitación bueno simplemente se entra con invitación y simplemente lo que tenéis que hacer aquí a nivel básico para conseguir 460 tokens que es lo que hice yo es simplemente pues loguearos si queréis darle aquí a post en x en twitter para ganar un adicional 50% de boost que a mí no me lo ha dado realmente vale tengo el 15 de lo que te darán por entrar con mi link de referido te darán un 15% de boost que son 60 tokens y los 400 iniciales vale ahora lo leeremos bien porque no estoy seguro si son entre 400 y 1000 de forma random vale no estoy seguro ahora lo vamos a ver aquí tenéis las tareas que podríais hacer para aumentar las ganancias vale como el tema de los referidos como participar en la comunidad que llevamos cortos de tiempo y depositar en blur y depositar en blast yo como de blast me cansé bastante por la cantidad de proyectos que lanzaron no no lo hice y si lo hice lo hice con muy poco vale que no ni me habrá contado vale el proyecto uno de los proyectos de web vale porque es como un exchange pero bueno aquí veo más una parte de de nfts y tal con colecciones y bueno esto es testnet vale no está funcionando nada pero bueno podéis ver que bueno que tiene nfts por aquí y que tendrá un launchpad que esto lo veo interesante estamos en la fase early access que nos llevaría a donde o a donde os llevará el vídeo veis que me pedía un código pues ese código es el que os dejaré en la descripción para que entréis y como mínimo tengáis los 460 tokens vale del posible airdrop aquí vale acceso temprano lo típico reconocimiento a los primeros usuarios que interactuaron con buen exchange en nuestra red de prueba bueno para ayudar a para ver si son elegibles para lanzamiento aéreo vale como ganar pretoken de web estar comprometido recompensa blast bridging había que meter fíjate el ejemplo que ponen un eth 25.000 buen pretoken ni de coña lo he hecho vale porque además es en la red de th ya no sólo el eth en sí sino la comisión que será de unos 40 o 50 dólares según el día que tenga la red de th vale recompensa por depósito de blur tampoco lo he hecho en el caso de que queráis hacerlo estáis a tiempo vale os lo miráis yo no lo he hecho no os lo puedo explicar por qué no lo he hecho pero bueno yo yo no lo he hecho yo diría que no lo haría pero bueno el que lo ha hecho pues todo eso que se lleva vale entonces aquí la parte social programa de referencia recibirá un código de referencia único invita a un amigo y ganarás aleatoriamente entre cuatro y mil buen pretoken más un bono puente del 15 por ciento por cada recomendación exitosa tu amigo ganará 400 buen pretoken más un bono puente del quince por ciento esto es lo que os he dicho vale yo por cada referido ganar entre cuatrocientos y mil y cada referido tiene garante cada referido mío tiene garantizados cuatrocientos tokens bueno pretoken vale aumento del intercambio social comparta un tweet en el win exchange que eso es lo que os he comentado aquí 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 le dais aquí y ya estaría aumentando el boost aunque a mí no me lo ha marcado ahora aunque refresque y tal se carga todo y tal pero esto queda en el 15 por ciento pero bueno eso dice el white paper vale actividad de participación en disco lo telegram serán recompensados completo que en tradicionales de 500 cuentos buen bueno también vamos tarde y contribución de comentarios te darían mil tokens pero supongo que también vamos tarde pero bueno por lo menos para rascar lo que sea lo poquito que sea pues nada os dejo el link en la descripción y simplemente entrar aquí loguearse meter el código y ya os lleváis cuatrocientos tokens cuando sea vale me ha hecho gracia aquí que entrega por paracaídas vale hay muy poca información solo ahí lo de early access vale y luego temporada de primavera se irán repartiendo airdrops en cada cada estación primavera verano otoño invierno así que bueno no está de más estar pendiente de otro proyecto más lo sé hay un montón y más que tengo por subir pero bueno por hacer simplemente el login y tal os lleváis cuatrocientos tokens buen que luego veremos por poco que sea si es gratis y no hay que hacer nada el que quiera arriesgar un poco más y hacer los britches vale depósito blue reward tal compartir con referidos esto si tenéis 24 horas así que nada más gente suerte y que por lo menos rasquear los 460 tokens que os darán por acceder nada más gente esto es todo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo